Amanece, sirve un mate, demostra leer, iPhone X, abre su iten, sube una foto de Che Guevara Tras morir, babilla azul, con la conclor, foto y se va Es Mare y Zuma, no es hablar acá, discurso nacional, de la alma importante Mare y Zuma, y la va a ocultar, es un Jackie Smith, y muestra un HP Sale a Quilmes, roba pollos, piensa en Stalin, o en Steve Jobs Se encrema en el sol, se encierra en el box, pone caer, sin hoja, y vuela a inglés, del jardín, su hija va a St. George's Es Mare y Zuma, no es hablada acá, discurso nacional, pero ama importar Mare y Zuma, es como un canelón, que nadie rellenó